El Kurdistán iraquí da un paso más hacia la creación de un Estado propio. El presidente de la región, Masoud Barzani, ha pedido al Parlamento Autónomo que ponga fecha y defina las reglas para la celebración de un referéndum de independencia. El contexto bélico en Irak y la debilidad de Bagdad han dado alas al independentismo kurdo. De hecho, los kurdos han aumentado en pocas semanas un 40% el territorio bajo su control en el oeste y el norte del país. Hemos venido desde Amadilla para respaldar a Barzani en su anuncio de un Estado kurdo. La apoyaremos de corazón y con dinero. Seguir con Bagdad es casi imposible porque a veces están con nosotros y otras contra nosotros, dice uno de los manifestantes congregados ante el Parlamento kurdo. Según la televisión saudí Al Arabiya, Arabia Saudí ha desplegado 30.000 soldados en la frontera con Irak. Después de que las tropas de Bagdad abandonaran sus posiciones a lo largo de los 800 kilómetros de frontera común, el ejército iraquí desmiente la noticia y asegura que sus fuerzas siguen controlando la frontera con Arabia Saudí.